Ay, bueno, pues ahí está ya, este, espero, ¿no?, parte de la exclusiva, este, el regreso de Rodolfo Guzmán y también con un trabajo en animación. Perfecto. Cuatro de la tarde con treinta y nueve minutos. Antes de irnos a nuestro segundo corte, a ver, pues, el relevo, digo, hablando de trabajar también con los más jóvenes. A ver, Cristo Fernández, platícanos, rápidamente, antes de irnos al corte, tu trabajo, que tiene que ver con un mexicano que también, pues, sufrió varios, pues, muchos problemas para llevar a cabo su sueño, pero al final de cuentas, pues, bueno, ya pasó a la historia, ¿no? González Camarena, platícanos de tu trabajo, ¿cómo surge la idea? Sí, pues, este, bueno, el cortometraje lo realicé ahora que estuve estudiando mi maestría en artes escénicas en Londres, en la Guildford School of Acting de la University of Surrey. Específicamente fui a eso, estudiar artes escénicas, entonces era pura actuación lo que vi, pero yo aquí estudié comunicación en la UNIVA y de ahí viene mi pasión por estar siempre con la cámara y me apasiona mucho escribir. Entonces había un equipazo ahí de grabación y en diciembre me, pues, yo estando allá del dos mil dieciséis, me platica mi mamá, oye, ¿ya viste que es el 100 natalicio de Guillermo González Camarena? Yo le dije, ¿y? Pues, pues, grábate algo, me dice mi mamá. Y yo, ¿y cómo voy a grabar en Londres de los años cuarenta, mexicanos? Ya que te mandé para allá a tu cortito de las Camarena, chihuahua. Y pues ahí salió la idea y la verdad me metí de lleno, investigué, este, me informé, me apasionó la historia de Guillermo, porque la vemos generalmente aquí en la escuela y todos, pero creo que es una historia que no le hemos dado el valor y el reconocimiento a alguien que fue tan trascendental en la historia del país, trayendo la televisión aquí y, pues, sus locuras de querer ver color en algo que nadie veía de color y... Oye, pero en toda la chaplia, yo pensé que a veces estudiaba, bueno, estudiaba comunicación aquí en la UNIVA, ahorita también ya salieron ahí las referencias, ¿no? La familia Guzmán, presente, exactamente, la hermana de Rodolfo, la hermana de Rodolfo, regresados a la UNIVA, todos, le dio clases a Cristóbal y que, pues, bueno, partes para allá, pero para estudiar actuación, ¿no?, como tal, pero ya traías el gusanito y te lamentaste a la chaplia y también como muchos de los trabajos que vimos en algún momento, ¿no? Dirección, Cristo Fernández, actuación, Cristo Fernández, música, Cristo Fernández. Sí. Aunque vi ahí unos mexicanos que estaban como muy inglés, o sea, que fuera blanco y negro. Sí, sí, no, y de pura chifada. Este, me iba a ayudar un cuete colombiano y me quedó mal y ya había organizado y tenía el equipo ya que me lo iban a prestar y todo y de repente, mentando madres en español, me escucha ahí un inglés que fue el que me había prestado el equipo y me dice, ay, ¿hablas español? Con acento así medio latino. Y yo, ah, sí, porque siempre me ha hablado, hello, how are you? Y me sacó de onda y de repente, ah, sí, y resultó que tenía una esposa chilena y ahí más o menos hacía el acento como... O sea, a partir de que te enojas de que el colombiano no te dice en paro, el inglés dice, ay, mira, este cuate es mexicano. Y nunca había actuado, lo convencí y le dije, por favor, échame la mano y le platiqué la historia y me echó la mano y eso. Pues mira, tiene poquito acento tu amigo, pero sí, sí la libra. Sí la libra, para lo que quería y pues al final de cuentas es, abarco nada más un momento de su vida específico, pero su vida es genial de principio a fin y ya con los premios que he podido, como lo he movido ya en 15 festivales y ahora este último en premios latino en Marbella, en España, que pude ganar premio de Mejor Dirección y Producción. Órale, muy bien. Espero ya poder, y ya contacté a los hijos de Guillermo González Camarena, ya estoy en contacto con ellos, autorización. Fui a la Ciudad de México a conocerlos y muy a todo dar, muy sencillos y geniales como su padre y ahora sí espero que todo esto sea, junte para poder el próximo año ya empezar ahora sí a pensar en un largometraje. Perfecto. Bueno, estás escuchando la voz de Cristo Fernández, él es realizador, cineasta y que, pues bueno, has sorprendido con este cortometraje. Y saludos a Trini y Rodríguez, a Rosaura, a Salaña, también por allí a Mayra Carrillo, nuestras compañeras de la revista Jalisco, ahí tuvimos la chance de conocerte, pues bueno, ya estás por acá en el programa platicando de este trabajo hecho allá en Inglaterra, pero pues bueno, hablando de un personaje mexicano. Exacto. Y está buena esa anécdota, ¿no? Empieza a maldecir y ya salió el cuate que te echó el actor para resolver el problema ahí de logística. Vámonos al corte de identificación y ya regresamos estos proyectos platicando con Rodolfo Guzmán sobre la Comisión de Filmaciones del Estado Jalisco, que él preside, sobre estos proyectos que ya tienen ahí su apoyo económico y que estaremos, pues bueno, también muy atentos. Y pues sí, esperemos que todo marche bien, ¿verdad?, para la próxima administración, para que el programa continúe y tener cada uno de ellos, al menos de dos, sino yo creo que de dos en dos. Y también como por dos animadores y demás, para tenerlos aquí en cabina y platicar, pues bueno, cómo se siente con este apoyo y también, pues bueno, cómo surgen estas ideas. Vamos al corte de identificación y ya regresamos a estos proyectos. Todas estas sinergias creo que son muy importantes para establecer y sobre todo seguir creciendo. Ahí están los resultados, ahí están los números, ahí está el talento, ahí están los reconocimientos y los apoyos. Yo sí creo que esta tierra es grande y tenemos que seguirla apoyando y tenemos que seguir atrayendo la inversión para seguir creciendo como realizadores. Ahí está Guillermo de Toro, ahí viene un estudio de animación muy importante para Jalisco. Y yo creo que vamos a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Pues ahí está, que mejor cierre porque cuando uno se la pasa bien el tiempo, vuela cuatro en la tarde con 59 minutos y nos están 10 segundos. Rodolfo Guzmán, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti. Sabemos que la agenda está ahí complicada, pero bueno, siempre te haces un espacio y eso lo agradecemos mucho. Muchas gracias Rodolfo. De la Comisión de Definiciones del Estado de Jalisco, el mero mero, ahí el jefe. Y gracias a buen Cristo, suerte en todo lo que hagas maestro. Muchísimas gracias. Y te seguiremos ahí la pista. Claro que sí, gracias por la invitación. ¿Y pueden buscar tu cortometraje? Claro que sí, fuera de serie a través de mis redes sociales Cristo Fernández o con mi casa productora Espectro MX Films. Fuera de serie, ahí lo buscan y Cristo Fernández en Facebook. Pues muchas gracias, gracias al buen Rafa, muchas gracias mi estimado, y también al buen David. Nos vamos y aquí estamos el próximo viernes con Hugo y con el buen, bueno, va a estar Hugo también y Ernesto Rodríguez, claro. Bye. Sí, bueno, pues un mensaje final, un mensaje final Rodolfo, página o redes sociales, personales. Claro que sí, personal, arroba Rodolfo Guzmán, número 75, Rodolfo Guzmán, 75 en Twitter. En Facebook me encuentran como Rodolfo Guzmán, mi correo electrónico guzmánrodo.com, no dejo el de la comisión porque estamos en proceso de transición, no sabemos cómo, pero nosotros puestísimos estamos, somos unos entusiastas apasionados del cine, en lo que podamos apoyar y abonar a sus proyectos, contactos, networking, porras y demás, estamos a la orden. Buenísimo, muchas gracias Rodolfo. Gracias, gracias. A ver, y recuerda las redes sociales. Sí, este, bueno, en Instagram y Facebook estoy como arroba Cristo Fernández punto MX, en Twitter como arroba Cristo guión bajo FDZ, y Spectro MX Films está en todas las redes sociales así, arroba Spectro MX Films. El título del cortometraje es fuera de serie, no lo tengo en internet para todo el mundo por los festivales de cine, pero quien guste contactarme con todo gusto lo compartimos. Sí, les mandan un mensaje y tú les mandas ahí en la clave. Así es. En la contraseña. Bueno, ahí está. Gracias, nos vemos.